Sí, señoras y señores, estamos muy tristes, estamos abatidos. Pero lo que estamos haciendo es lo mejor que hemos animado a cumplir con una marca eterna, la solidaridad. Esta es la marca quiteña, la marca ecuatoriana, la solidaridad. No, en verdad, no es un patrimonio exclusivamente de esta urbe. Este conglomerado, no obstante, pone el ejemplo. Y yo quiero agradecer a Dios, en primer lugar, por haber despertado sensibilidades y que mis invocaciones desde el día sábado, las de otros ecuatorianos y ecuatorianas, repito, y la de otros ecuatorianas y ecuatorianos, haya calado en el corazón de todos nosotros, de todos ustedes. Yo quiero agradecerles muchísimo por todo lo que vienen haciendo. Cuando ayer escuchaba a un compatriota decir, joven, joven, decían a Carolina, bueno, yo he venido con una lata de atún, no tengo para dar más, pero he venido a cumplir con mi obligación solidaria, con el trabajo. Este momento no es hora de fugarse de una realidad en la que somos nosotros los precisos. Nosotros, precisamente nosotros, somos los que hacemos falta en un momento de desolación, a veces de abandono, vivimos tan cerca de la pobreza. Y ahora, observamos todos los días lo que ocurre con nuestra población desposeída. Y esto en el litoral brilla con, no podríamos decir con luz propia. Ay, qué duro ha sido para nuestra colectividad, especialmente en las provincias de Manaví, de Guayas, de Los Ríos, de Esmeraldas, de Santa Elena. Pero fundamentalmente de estas ciudades, estas ciudades que quedaron como un montoncito de tierra. Y allí, en una situación terrible, con una psicología social y comunitaria que podía ser abandonada a su suerte, que hoy ha tenido el brazo, la mano, la caricia, el desprendimiento, la generosidad, que yo alabo, que yo agradezco especialmente de lo que hemos visto en el desarrollo de una tarea en la que debía estar, desde el comienzo, el líder nacional, el presidente de la república. Pero se embarcó en un viaje un poco, un poco inventado. Y saben sus colaboradores que digo la verdad. Y ayer estaba igualmente el señor presidente muy, muy, muy abatido. Pensemos, señoras y señores, que el señor vicepresidente ha cumplido con su tarea a su modo, pero brillantemente. Muchos ministros que buscan endeudar al país no han aparecido para nada. Son gente que recibe o es recibido con mucho resentimiento y ya se los ubica, se los conoce, en fin. Yo quiero pedir a mis primeros invitados que tengan la bondad de referirse. Mis primeros invitados son el doctor, el doctor Santiago Guarderas, efectivamente el doctor Ramiro García. Hemos invitado al señor ingeniero Hugo Yepes. Él va a estar a las 7 con 15 minutos de la mañana. Santiago debía estar ya aquí, lo mismo que Ramiro. A ver, timbrele a Ramiro especialmente, pero debe estar reconduciendo, sí. Sí, ah, qué buena nota. Y entonces aquí hemos visto a un presidente ciertamente abatido. Sin las palabras macanudas de otras ocasiones. Estaba en una situación, francamente, de no saber qué realmente decirle a la gente. Y apeló a nuestros héroes, a nuestros líderes históricos. Y se refirió a ellos. Lo hizo bien. Porque no tenemos más referentes que esas personalidades sólidas en la historia ecuatoriana. Pero él, todo él, denotaba una especie de impotencia, hasta de arrepentimiento, diría yo. Porque en las tareas iniciales y en la toma de decisiones iniciales, no estuvo. Así, así ocurre. Así es el destino. Y no pudo esbozar coherentemente un discurso otras veces tan expresivo, contagiante. Porque se acabó una literatura que hemos consumido tantos años. Y no se puede estar en circunstancias tan adversas repitiendo lo mismo. Había que generar otro discurso. Ojalá el reparo de la noche, en fin, de dormir, de escuchar y de pensar, de reflexionar, que haya hecho del todo bien. Aspiramos que, porque la tarea queda enterita. Lo que hay que hacer en el país es, es grande. Es inmenso. Y él no va a poder hacerlo. Si no, si no cuenta con nuestro apoyo. Y tenemos que depender de su liderazgo. Y tenemos que depender de sus iniciativas. Y tenemos que depender de muchas cosas. Pero yo remarco esto. La gente en la que no confía la población. Esa gente que ha caído tan mal al espíritu ecuatoriano. De todas las condiciones sociales. Más bien le haría un gran bien al momento que está viviendo el Ecuador. Desapareciendo del mapa. Hay muchos seres humanos que no son bien vistos por la población. Pero bueno, ellos sabrán enmendar cosas y silenciarse, por lo menos silenciarse, señoras y señores. Bueno, lo que yo, lo que yo quería es hacer sentir desde el lado de un profesional de la psicología. Hacer sentir a todos ustedes el momento que estamos atravesando quienes hemos testificado. La gran desesperación, la falta de alientos y también el temple de nuestra sociedad y de nuestra comunidad. Especialmente la comunidad más desposeída. ¿Cuántas lágrimas se nos han ido de una manera tan ricamente espontánea? Porque sin culparnos, también nos culpamos. ¿Cómo poder explicar aquello? Armando Camino es un académico. Es un experto en psicología social. Es un distinguido maestro universitario. Doctor, muy buenos días. Quiero que tenga la bondad de graficarnos la situación por la que está atravesando el país. Lo que más necesitamos son valores de unidad, de solidaridad, de afecto sincero. A lo que en ocasiones nos cuesta soltar, hacernos presentes. Las personas que, con trabajo, con sacrificio, con todo lo que hemos empleado en la vida. Con todo eso, siempre somos morosos de una solidaridad humana. Que hoy ha llegado el momento de poder ser, de poder dar, de poder compartir. Y eso tiene que sonar a espontáneo. De lo contrario, la cosecha, psíquicamente, socialmente, pero mucho más, psíquicamente, va a ser muy pobre. Hay gente que, este sábado, y fundamentalmente esta víspera, este domingo, se empleó a fondo. Vemos unas fotografías de desgracia, pero también vemos unas fotografías gigantes de manifestaciones maravillosas, maravillosas, de cohesión social, de generosidad, de compasión. Todos debemos compadecernos este momento. Porque esto nos va a servir para hacer un reparo. Yo quiero, yo quiero que el psicólogo, el psicólogo profesional, bien provisto de palabras vigorosas y de conocimientos de los espíritus, de las actitudes de la gente, ni de todos nosotros, nos diga cómo está asimilando el Ecuador social esta circunstancia. Y el Ecuador de liderazgos también. Bien, qué bueno arrancar un primer aplauso para el alcalde de Quito, para el alcalde de otras distinguidas ciudades que ven en sus, en sus burgomaestres. Han visto en estas últimas horas una entrega total a la tarea de ayudar a los que necesitan. Miren ustedes esta invocación, doctor, esta impotencia, la suya, la que usted ubicó. Este, este grito desesperado de un padre de familia que busca entre las ruinas a grito partido con el dolor profundo en el alma, donde está, donde está su familia, donde están sus hijos, nombre por nombre. Una vez que termina la lista de sus hijos, de sus familiares, que minutos antes, segundos antes estaban con él, porque así es el destino, se quedaron por algo, se atrasaron y se encontraron con la muerte. Y entonces el padre desesperado, cuántos gritos habrán de estos, cuántas manifestaciones de impotencia habrán. Habrán, no hemos registrado los medios de comunicación, todos los angustiantes, exhortos, pedidos, ganas de ver con vida a los que seguramente ese mismo instante del grito desesperado ya eran cadáveres. Y cuando se habla de muerte, doctor Camino, estamos hablando de cosas muy duras. Mire, doctor, esto escuchando, asociamos todas las ideas, todas las cosas que ocurren a miles y miles y miles de hogares, de destinos, de líneas de vida nueva, la mayor parte marchitadas por la desgracia y en medio de una impotencia. ¿Qué necesita este momento el pueblo afligido? Que le mientan, que le inventen, que le inventen cosas como actores cotidianos dentro de los últimos años. No, ¿qué necesita, doctor Camino? En usted, los psicólogos ecuatorianos, nos dirán, después de este grito desesperado de un hombre, de un padre de familia, nos dirán lo que ciertamente nos viene ocurriendo. ¡Marí! ¡Hola! ¡Gení! ¡Está allí! ¡Joder! ¡Hijos! Exa FM. Doctor Camino, buenos días. Buenos días, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, lamentablemente los desastres naturales no son predecibles, pero el Ecuador tiene historia en desastres naturales, y esta historia nos lleva a nosotros a ver que en estos momentos son los momentos más difíciles, dentro de lo que tiene que ver no solamente la condición social, sino en la condición de la salud mental. Y la condición de la salud mental se rompe. Y se generan situaciones importantes desde el punto de vista afectivo emocional. La historia anterior que habíamos vivido en el Ecuador, en el desastre que fue el terremoto de Bérez de Caraques, se dieron acontecimientos afectivos emocionales en donde ya se tiene algo de experiencia, en la intervención, intervención en crisis de la gente sobreviviente a los terremotos o desastres naturales. En este último tiempo el Ecuador se ha venido sensibilizando en la mayor cantidad de desastres, tenemos erupciones volcánicas, inundaciones, epidemias, y ahora tenemos este desastre que es los terremotos. El ser humano aparece por, o sea, surge acontecimientos emocionales que estaban guardados o alarvados cuando se someten a estrés agudo, o a factores emocionales severos, como esto que se llama el terremoto, digamos, del desastre natural. Pero las fases que tenemos que pasar todos los seres humanos dependen también de nuestra predisposición y de nuestra historia. Y es lo que decimos que son las famosas fases o etapas del duelo o etapas del luto, que es la tristeza franca. Pero es de carácter reactivo. Pero en aquellas personas que han tenido acontecimientos previos o historia previa de algún otro tipo de adentro importante en su vida, que no solamente puede ser desastres naturales, genera que se activen verdaderas enfermedades emocionales. Lo que más se necesita siempre en estos momentos se llama la solidaridad y la participación de todo el contingente ecuatoriano, no solamente nacional, sino internacional. Porque ahí en este momento es lo que se siente el apego. Y de ahí es cuando nosotros sentimos realmente la necesidad o la participación desde el punto de vista que como sobrevivientes necesitan prácticamente este apoyo afectivo emocional y lamentablemente económico, inclusive está el apoyo desde el punto de vista de bienes inmuebles. Y también ayuda mucho para la supervivencia en estos momentos. Sí, doctor, el dolor requiere lo máximo. Y lo máximo es la solidaridad, quiero entender, doctor. Sí, por supuesto que sí, la solidaridad y la solidaridad de este total. Otros de los acontecimientos que vemos que en la experiencia que se tiene en los desastres naturales y los cambios afectivos emocionales son dos básicos inmediatos. Y se llama de acuerdo a la intensidad de la crisis, de acuerdo a la intensidad de la pérdida, de acuerdo a la intensidad de los acontecimientos, esta se llama crisis o estrés agudo. Esta sintomatología que se presenta aquí son más de 180 síntomas. Muchas bibliografías refieren que la intervención, la participación, no, el acontecimiento de desastres de esta naturaleza depende del agrado de formación, y sí, y de la personalidad de cada uno de nosotros. Hay personas que se vuelven muy solidarias, hay personas que se congelan en el estrés agudo, hay personas que se comienzan a reír, hay personas que son demasiado participativas, hay personas que se tornan totalmente irritables, hay personas que lloran, hay personas que vuelven y generan cuadros psicóticos agudos, hay cuadros que prácticamente se disocian, se disocian y tienen comportamientos aberrantes. Entonces, depende de la intensidad o de la crisis para nuestro comportamiento. En esta crisis ya estamos a 24 horas, 48 horas del evento, estamos hablando de que tenemos ya una fase de negación, ¿por qué a nosotros? ¿por qué nos tuvo que suceder a nosotros? Esa fase de rechazo. Luego viene una fase de enojo, porque somos sobrevivientes y vemos la necesidad. Viene una fase emocional afectiva, que es la fase depresiva. Y luego viene la fase de resignación y aceptación. Y esto nos deja una historia que se llama aprendizaje. Y este aprendizaje es lo que nos queda grabado en nuestro comportamiento, en nuestra psiquis, para acontecimientos futuros, saber que poder actuar. En el telemoto de Beyer y Caracas, lo que se notó, por lo menos cuando yo trabajaba en el Ministerio de Salud Pública, se notó la participación y se dio muy buen resultado hacia las sobrevivientes, la coordinación de todas las entidades del Estado que tenían que ver con todo, con salud, la Cruz Roja. Hablábamos del 912, en ese tiempo de emergencia. Se hablaba de los centros hospitalarios. En esa ocasión también el hospital se derrumbó el de Bahía de Caracas, se tuvo que dar atención en Caracas. Se dio la solidaridad de la gente que necesitaba la participación. Se coordinó, pero lo que nosotros vimos, que se tiene que dejar como una historia y una escuela, es que llega mucha gente a participar y a colaborar. Pero tiene que haber la coordinación y siempre tiene que haber alguien que coordine la intervención de las distintas áreas que van a abordar. Por ejemplo, en salud mental, tiene que haber alguien que coordine el área de salud mental y qué programas se va a aplicar en estos momentos. Por lo general no se puede atender paciente a paciente. Es muy difícil por la demanda, pero sí se puede comenzar a utilizar lo que son las terapias grupales, terapias lúdicas, terapias de apoyo. Eso se va a conceptar con grupos más grandes y mayor cobertura. Doctor, le voy a hacer escuchar lo manifestado después de un alargue que dio él, seguramente porque no tenía muy configurado, un discurso adecuadamente construido, un discurso de aliento, de liderazgo, un discurso de liderazgo debe tener, y ustedes los psicólogos conocen muy bien de este detalle. El discurso de aliento, el discurso motivador para convocar a una lucha, no obstante la adversidad. Ayer no estuvo con el presidente de la República. Después de un largo viaje, de un viaje innecesario que realizó, un largo viaje de retorno, pues llegó abatido. Y naturalmente deben haber transcurrido por su mente, su memoria, muchísimos de los episodios en los que eventualmente puede sentirse incluso, porque así somos, de carne y hueso, a veces nos sentimos culpables de determinadas circunstancias. ¿Y por qué no estuve? Como que uno iba a solucionar un problema de esta magnitud, etcétera, etcétera. Pero cuando Correa llega abatido, no alcanza sino a esbozar estas palabras, poner de parte de, como una especie de referentes de nieque ecuatoriano, perdone por el adjetivo el público y mi invitado, el nieque ecuatoriano. Esta palabra y esta característica fantástica y esta adjetivización que reconocemos, identificamos y nos alienta en muchas caídas y levantadas de la vida, del destino, en fin, este nieque lo pasó más bien a nuestros héroes, a nuestros personajes históricos más significativos. Pero él no pudo ilvanar lo que seguramente venía pensando en el avión. Estaba lo que llamamos abatido. No sé, es cortito la parte en que se refirió al insuceso y lamentó lo que nos estaba ocurriendo. el presidente Correa luego de ir a comedirse en la encíclica del Papa. Son momentos sumamente difíciles para la patria. Hemos sufrido la tragedia más grande en los últimos 67 años, solo superada por el terremoto de Ambato del 5 de agosto de 1949. Pero así como son grandes las tragedias, los desafíos, aún más grande es el espíritu del pueblo ecuatoriano. Somos herederos de Atahualpe, Rumiñahui, de Bolívar, de Sucre, de los del Faro, de la bravura, de Dolores Cacuango, de la ternura, de Monseñor Leonidas Proaño y saldremos adelante. En primer lugar, mi abrazo cariñoso, solidario a las familias que han perdido un ser querido, la prioridad de prioridades es salvar vidas humanas. Pero por supuesto hay otras muchas connotaciones de una tragedia como la que hemos vivido. Ausencia de servicios básicos, falta de agua, habituallas, electricidad, etcétera, todo eso estamos atendiendo. El país ha sido declarado en estado de excepción, todo el país está movilizado para atender esta emergencia, esta tragedia, la suelevedad del pueblo ecuatoriano, las energías de toda una nación, la voluntad de nuestra gente superará estos momentos difíciles. Fue un sismo extremadamente fuerte, de hecho, algunos expertos dicen que los años, pese a la tragedia, son pequeños para lo que pudo ocurrir, porque fue un sismo de 7.8 en escala rita. La cifra oficial de fallecidos es de 272 a nivel nacional. Vengo haciendo un recorrido, temo que esa cifra aumentará, porque seguimos removiendo escombros, tenemos la esperanza de encontrar sobrevivientes, las primeras horas son cruciales, ya han pasado más de 24 horas del terremoto, sin embargo, hay señales de vida en muchos de los escombros, y se está dando prioridad para aquello, y luego puedes tratar de recuperar la mayor cantidad de cadáveres posible. Yo mismo vengo bien, aquí mi gratitud eterna a nuestros heroicos bomberos, rescatistas, pero les insisto, pese a la dureza del momento, el espíritu ecuatoriano sabrá salir adelante, sabrá superar estos momentos extremadamente difíciles. Exa FM Se contagia esta locución, este discurso, esta intervención improvisada, desde luego, se contagia con lo que siente la colectividad ecuatoriana, le preguntamos, doctor Camino, ¿cómo le ve al presidente usted en este discurso de mutua compasión, digamos, de lo que nos viene ocurriendo? Sí, a ver, siempre que nosotros hablamos de los desastres, y siempre se ha venido a hablar, no solamente desde este tiempo, y a muchos años de atrás, inclusive, aquí en la Sierra se comenzó a hablar de esto desde Tungurahua, se comenzó a ver que deben existir prevención y coordinación para los posibles eventos naturales que se pueden venir. Y hay países cercanos que pueden darnos una capacitación y información permanente siempre sobre los momentos de actuar. cuando los factores afectivos emocionales que vivimos, cualquiera de nosotros sometidos en su forma abrupta o comunicados de forma abrupta, puede producir a nosotros la proyección de nuestra parte afectiva. Y eso también es lo que decíamos hace un momento atrás, es nuestra historia, la historia de los acontecimientos emocionales que hemos vivido anteriormente y son un gran peso para el comportamiento nuevo, actual, a nuevos acontecimientos emocionales severos. La expresión, hay varias formas de interpretar, la expresión se puede ser interpretada de acuerdo como solidaridad, se puede interpretar como una forma de interés, se puede ser una forma importante de expresar mis sentimientos, ¿sí? Todo esto va a depender de cómo yo la haya tomado la noticia o cómo la esté yo viviendo, pero las personas que hemos recorrido y hemos estado en eventos de desastres, interviniendo como profesionales de nuestro campo, sí es demasiado duro, y estos sí son demasiado duros, más que todo a veces son desalentadores y el entorno influye muchísimo, las condiciones de supervivencia que también los rescatistas o personas que también tienen que someterse a las mismas condiciones, entonces, sí depende mucho de cómo lo tomamos las distintas noticias o eventos para llamarle nosotros crisis, y depende de la crisis, el evento para nosotros comenzar a actuar. ¿Qué le puede procurar mucha tristeza al presidente de la república? ¿Por qué le pregunto esto, doctor Camino? Porque un juicio de valor sobre el formato psicológico del jefe de estado ecuatoriano debe ser conocido por todos, los hombres públicos tienen que ser conocidos hasta la saciedad por quienes tienen que seguirles de alguna manera obedecerles de gran manera comprenderles apoyarles y él tiene que idear palabras, expresiones y actitudes que puedan llamar a esa convocatoria a esa convocatoria que repleten digamos ese ese ánimo de convocar a superar un conflicto bastante fuerte pero con todo lo que ha pasado yo me atrevo a preguntarle en términos eminentemente profesionales al psicólogo ¿qué puede estar ocurriendo en la mente del presidente Correa? a ver bajo las responsabilidades de asumir una dirección y más que todo la responsabilidad de coordinar también en la supervivencia de eventos naturales puede ser desencadenante de cambios emocionales en cualquier persona en cualquier individuo ¿qué significa eso? le voy a poner un ejemplo yo intervino en el desastre natural que era el terremoto de Bérez Caracas y el de Pujilí en los equipos de salud mental cuando sucedió este acontecimiento no me encontraba en el país pero comencé a escuchar y comencé a proyectarme la proyección es lo que yo viví el acontecimiento afectivo emocional la intervención la participación la crisis trabajar con gente superviviente trabajar la fase de luto gente que perdió familiares saber tomar decisiones todo eso produce un gran desgaste afectivo emocional que si no tenemos una gran cantidad de protectores alrededor nuestro nos puede afectar y podemos pasar en estas etapas de luto que decimos nosotros o etapas de crisis podemos pasar definitivamente a esas fases de depresión tristeza franca intervención afectiva emocional eso nos puede llevar a este nivel por nuestra historia por nuestro acontecimiento y por la toma de decisiones que tiene que tomar uno en cierto momento de crisis y es por esto que tiene que haber equipos de coordinación que den soporte a las personas que van a manejar o liderar todos los procesos de supervivencia porque participan a todo nivel y esto puede generar que mis sentimientos también se mezclen con los sentimientos que viví anteriormente y los sentimientos que está viviendo la gente hoy como sobrevivientes y cuál sería su diagnóstico si Correa fuera su paciente es muy difícil para dar diagnóstico siempre hay que tener nosotros elementos en una serie de elementos de salud mental siempre decimos el 1, 2, 3 lo más básico pero para dar un diagnóstico siempre tenemos que tener nosotros varios elementos pero tenemos que tener la responsabilidad de que en estos momentos de desastre todos debemos participar todos sin excepción porque esto es lo más que nosotros sentimos o la gente siente en los momentos de desastre en la supervivencia el doctor Salvador Peralta ¿le suena ese nombre doctor? ese es el doctor Salvador Peralta es un gran amigo mío es un gran guayaquileño exactamente él es su colega guayaquileño y él nos decía dirigiéndose a la ciudadanía y a los periodistas lo siguiente la persona que está sufriendo digamos una situación de esta naturaleza lo más importante es no sentirse sola y abandonada porque llega un momento en que mientras los segundos que transcurren o minutos que transcurren entre que se le derrumbó la casa y quedó atrapado y escucha una voz que le dice estoy aquí para ayudarte se le hacen eterno entonces la reacción oportuna de las autoridades y vuelvo a insistir de los vecinos y de los amigos es muy importante ¿no? eso hace que la persona se sienta respaldada lo peor que le puede pasar al ser humano es sentirse abandonado solo ¿no? sin ningún recurso sin ninguna ayuda ¿no? hay en este momento parece desde el punto de las organizaciones de ayuda profesionales psicólogos que están ayudando esto es muy importante porque es es un personal ya calificado que sabe en la forma como debe apoyar ¿no? nuestra gente es muy emotiva en el momento de la crisis muchas personas me han dicho doctor bueno yo grité yo lloré yo quise salir corriendo de la casa pedí ayuda ¿no? eso es importantísimo la gente nuestra gente es espontánea es emotiva grita llora solicita ayuda y la reacción también es exactamente igual es decir se produce una reacción solidaria inmediatamente no si es importante que el que está angustiado lo manifieste porque la única forma de de recibir ayuda es pidiéndola esa es una verdad tanto los niños como las personas adultas lo importante es centrarlos en la situación real que se vive porque muchas veces el imaginario de lo que está sucediendo de lo que va a suceder es más terrible de la realidad que se está viviendo ¿no? entonces con los niños es importante centrarlos es decir estamos viviendo un momento difícil la tierra está temblando pero esto va a pasar ¿no? esto va a pasar esto va a durar unos segundos lo que sucede es que esos segundos a veces se hacen eternos ¿no? para la persona que los está viviendo pero lo importante es centrarnos dentro de la realidad y hacerlos sentir que están seguros tienen el respaldo de su familia y de sus seres queridos ¿qué le parece doctor Armando? ¿sabe qué decir? esto es lo que hablábamos nosotros de algún inicio Salvador pero antes con mucha experiencia grandes amigos grandes colegas somos muy pocos los psiquiatras que quedamos todavía funcionarios activos para que hemos sobrevivido o ha participado en eventos catastróficos yo creo que esto es lo que hablábamos de la famosa fase de crisis la fase de crisis de la actual es realmente cierto el momento más agudo es en la crisis y luego de la crisis luego vienen distintas fases que todavía no la vivimos entonces estamos llegando a las 48 horas del evento en donde ya comenzamos a ver realmente todo lo que nosotros teníamos y tenemos y las pruebas se llaman la fase de negación en donde comenzamos a rechazar inclusive todo tipo de acercamiento si realmente toda la gente es solidaria en la fase de crisis pero también tenemos que tener en cuenta que depende eso les decía la reacción de cada uno de nosotros depende de nuestra historia de acontecimientos previos nuestra formación y por eso la experiencia mundial dice que en estas fases de crisis tienen que ser desplegadas medidas de seguridad porque inclusive comienzan a aparecer situaciones de robo y saqueo entonces no todas las reacciones van a reaccionar con una actitud de acompañamiento de solidaridad sino hay otras que van a hacerlo siempre con una ganancia secundaria entonces tiene que participar todo este contexto es increíble la participación y dura muchos años la gente dura pasa muchos años para recuperarse y aquí pasa a otro a futuro una de las patologías más frecuentes que es la que tenemos tenemos realmente los psiquiatras ya se dividen en otros países el famoso estrés postraumático es el miedo o los sentimientos que expresamos a recordar o vivir acontecimientos parecidos a los que vivimos anteriormente ¿a dónde nos puede conducir la impotencia doctor Camino? la impotencia ¿a dónde nos puede conducir? a tener actos distintos actos difíciles proyectarnos con actitudes primitivas ataque o huida la impotencia nos puede llevar a generar cuadros afectivos emocionales severos se habla realmente en esto que aumenta más la sintomatología depresiva ansiosa con ideas y pensamientos de ruina ego y autoestima más bajas esto se va a pensar estamos generando ya verdaderas patologías depresivas y tenemos que dar como decía Salvador realmente tenemos que dar realmente mucho apoyo mucha solidaridad mucho acompañamiento a las personas que están más afectadas y eso es toda la población el trabajo es largo largo y con mucho compromiso de todos Salvador Peralta Armando Camino dos distinguidos profesionales psicólogos muy conocidos y nuestro profundo reconocimiento a los dos de parte de la cadena democracia dentro de las circunstancias una buena temporada doctor Armando hasta siempre doctor muy gentil gracias 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 bueno yo les quería comentar ya están mis invitados en el estudio este el científico Hugo Yepes este el presidente el nuevo presidente del colegio de abogados de Pichincha el respetable Ramiro García el respetable señor doctor guarderas a quien yo le presento mi saludo mi saludo de bienvenida de una manera muy especial porque lo que el pensamiento de la academia pueda opinar sobre este momento ecuatoriano doctor también me parece que es indispensable y necesario Santiago de que lo podamos precisar su discurso a nombre de la universidad ecuatoriana perdone que le ubique así va a ser alto significativo pero yo les quería partiendo de una de un episodio mío yo asistía agradecer a Dios a una misa el día sábado justamente en la hora la iglesia se llama la primavera esto está más abajito de Cumbayá y por allí viven mis hijos y una nieta había cumplido el ciclo universitario inicial y se graduó de abogada y eso se iba a agradecer se iba también a pedir como que vienen momentos difíciles especialmente para nosotros para los medios de comunicación viene una temporalidad muy complicada y nos acercamos y de hecho allí estuvimos toda la familia escuchando misa cuando se produjo el terremoto enseguida dejé de lado todo para mí la prioridad número uno es mi profesión yo le abrigo a mi profesión con muchísimo cariño y le otorgo mis prioridades más íntimas no hay sino el periodismo como el elemento más apasionado para para este servidor bueno y y no tenía con quien trabajar y encontré aquí a un compañero que incluso en el manejo de algunas tecnologías tuvo dificultades pero ahí estuvimos si no el momento tan preciso como el que yo hubiese deseado pero estuvimos entre uno de los primeros yo creo que el primer medio de comunicación consta a la ciudadanía que estuvimos con la información que no la recabábamos porque no había sino una chica que parecía haber sido contactada unas dos horas antes ella es la que midió la fuerza del del terremoto y se equivocó de medio a la mitad ese fue el primer dato lamentablemente no sé cómo estuvo la organización interna y para eso está aquí un cabalero en primer lugar y un gran técnico científico en segundo lugar el señor ingeniero Hugo Yepes entonces qué hacer porque lo que la gente pedía es saber por lo menos dónde fue dónde se originó el terremoto cuál fue la zona epicentral qué noticias teníamos al respecto y y que pasamos con Patricio momentos muy muy complicados muy difíciles el resto del personal más me hubiese demorado en localizarlos que en lograr su comparecencia porque lo que se necesitaba es velocidad a poco un decreto señor doctor Ramiro García usted es el líder y presidente del colegio de abogados de Pichincha si a usted le ponen ese momento en vigencia a un medio de comunicación y a usted que se sabe el único periodista que está ya sentado en un micrófono como para dar la noticia primero necesitaba el conocimiento pleno del evento en términos técnicos para saber qué anunciara la población lo íbamos alcanzando de a poco ya sabíamos que el asunto era manaví y recordamos rápidamente tantas tertulias técnicas que hemos mantenido a lo largo de por lo menos 30 años con el ingeniero Hugo Yepes este periodista aquí está él que no me deja mentir teníamos ese problema permanentemente lo traía yo a colación ingeniero Yepes y cuando se produce lo que habíamos conversado son tiempos de la naturaleza muy distintos al reloj convencional nuestro así se calcula en años ustedes se van a quedar impactados por ejemplo señores oyentes distinguidos invitados con el número de kilómetros de largo y de ancho que se derrumbó y produjo este terremoto esta partecita dígnese repetirnos ingeniero Yepes buenos días muchas gracias a ver lo que tuvimos fue un terremoto de magnitud 7.8 que equivale o que más o menos se relaciona con el deslizamiento no tanto un derrumbe sino el deslizamiento de una zona de contacto entre dos grandes bloques de tierra o de corteza en realidad que son la corteza continental y la corteza oceánica que están unidos a lo largo de este plano inclinado que se desliza o se más bien dicho salta cuando hay estos terremotos y este bloque o esta zona de contacto que falló que se movió tiene más o menos unos 140 kilómetros de largo por unos 40 kilómetros de ancho en el plano inclinado ¿cuántos de largo? unos 120 130 kilómetros de largo por unos 40 de ancho que es más o menos la zona en la cual se acumula esto es lo que se deslizó desde el océano hasta la placa continental sí básicamente es la placa continental la que se deslizó hacia arriba la que saltó la que ganó altura y ganó o recuperó distancia porque entendamos que en el proceso de la tectónica de placas tenemos una tierra muy activa en su corteza en su superficie en su costra la tierra es como podemos pensarla como un huevo que tiene tres capas el núcleo que sería la yema el manto la clara y la muy finita muy delgadita y muy frágil también la corteza que es como la cáscara solo que en el caso de la tierra hay unas doce grandes capas unas más pequeñitas grandes pedazos y se están moviendo constantemente se están deformando constantemente pero están trabadas y esa trabación es en donde una penetra debajo de la otra de manera inclinada que es la zona de subducción y esa penetración y esa fuerza es tan grande como suficiente para producir una arruga en la que está arriba que son los andes los andes no son nada más que una arruga en la placa en la corteza continental entonces eso está trabado y de pronto ceden todas las fuerzas de rozamiento porque el empuje es mayor y en ese momento se desliza a una velocidad de unos dos kilómetros por segundo recupera todo lo que había estado retrocediendo por el empuje de la placa continental recupera lo que había estado retrocediendo por el empuje de la placa oceánica y libera su energía acumulada de deformación que es cuando se da un terremoto que en relación al comentario inicial en realidad no es una equivocación el ir evolucionando en el tema de las magnitudes porque en estos 140 kilómetros de ruptura de largo y 40 de largo se van liberando muchas energías y las primeras que se miden tienen un valor siempre menor a las últimas que terminan de ser calculadas bien inventariadas bien medidas calculadas no porque no se mide sino que se calcula entonces este proceso es un proceso que toma tiempo pero que empieza con lo que usted bien mencionó la urgencia es decir dar una aproximación más o menos cercana a lo que va a terminar de ser en los primeros minutos y en el caso del sistema automático del instituto geofísico lo que hizo es producir el primer resultado en dos minutos ¿no? en dos minutos quienes reciben la información automática ya sabían de un evento importante en progreso y eso es fundamental en progreso este dato es para mí totalmente nuevo en progreso y al este este evento entonces no solo que termina como el evento mismo porque eso también es bien importante una longitud de ruptura de una de esa de esa magnitud implica que el terremoto mismo en esa ruptura está en progreso durante unos 70 segundos tal vez en el caso de este hemos terminado unos 60 un poco menos de un minuto pero se rompe en un minuto y las ondas siguen viajando y siguen haciendo vibrar la tierra y van y vuelven en las siguientes dos o tres horas porque la tierra en estos eventos y eso tal vez es interesante para los oyentes se pone a vibrar como una campana y entonces lo que se llaman los modos de vibración de la tierra como una pelota a la que le aplastamos abajo y se ensancha y luego nos retrocede se recupera en su parte ancha y aumenta en la parte larga digamos y esto se pone a vibrar por estas ondas de terremotos fuertes como estos de tal manera que esto lleva tiempo y finalmente termina con los valores que ya la ciudadanía domina digamos digamos adicionalmente que David Roteri profesor de ciencias planetarias de la Open University del Reino Unido explicaba que el terremoto de Ecuador se produjo en tierra y que la energía total liberada fue alrededor de 20 veces mayor que la del sismo en Japón la madrugada del sábado en 20 veces superior al sismo de Japón que estaba vigente en el conocimiento del planeta en esas horas no existe una relación causal entre los terremotos de Ecuador y Japón hay que aclararlo pero alrededor de 20 terremotos de magnitud 7 ocurren cada año en el mundo esto señalaba David el experto hasta la mañana del domingo se ha contabilizado bueno aquí están las dos las 150 para el momento en que este boletín nos llegó pilla internet o estaba a disposición nuestra en el internet y esto era importante pero viene acá la parte institucional legal y hasta política qué hacer cuando yo me encontraba llama llama álvaro y me dice no lo hagas padre porque acaba el gobierno de expedir de promulgar un un decreto de excepción un decreto de excepción la característica fundamental es esto de controlar a los medios y decir no digas nada hasta que nosotros te demos la correspondiente lectura incluso técnica mezclada naturalmente siempre ha pasado eso mezclada con la política y la conveniencia y ahora la gente llamaba créame un desespero increíble pero que dicen que quede no no es que hay vacíos este momento de de gente que esté ejercitando el el cálculo el inventario del evento no está aquí el presidente el vicepresidente no está tampoco en palacio los ministros no aparecen por ninguna parte en la plaza de la independencia y en el palacio nacional a esa hora no aparecía nadie no había a quien preguntar y tomamos la decisión tomamos la decisión alimentados más bien ya con datos del geofísico norteamericano yo cuando vi eso dije no en esto me amparo me puse a imaginar una multa impresionantemente grande o me puse a imaginar una clausura o algo por el estilo y peor si yo cometía un error técnico y lo 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 publicaba lo hacía conocer a la gente pero como es que la gente y yo tuve que venir desde la primavera contrariando puntos de vista incluso de mis familiares pero para mí es primero el trabajo y estuve aquí lo encontré a patricio y sacamos el flash bueno ahí comenzó toda la historia pero me las jugué como me he tenido que jugar y ustedes son testigos me he tenido que jugar tantos años también lo hice el día sábado y vengo a descubrirlo ahora no estaba desoyendo ninguno de los mandatos que puso en vigencia ya por costumbre eso decretan por costumbre especialmente en la etapa de la revolución ciudadana excepción pues rápidamente ley de emergencia y no puede hacer nada lo que caracteriza en otras partes de la historia la a las dictaduras pero bueno no no hasta este momento no hemos recibido porque ya deben estar cansados incluso de de las multas que nos han hecho pagar y qué dolor es pagar que tres mil que cuatro mil que cinco mil dólares de multa por haber cumplido con la obligación en fin esto quería yo conocer el punto de vista que tengan los los juristas aquí presentes si es que no hubieron medios si es que la televisión se silenció se apagó prácticamente para este insuceso se apagó yo yo llamé fervorosamente perdonen por decirlo de esa manera trataba de platicar con algún colega no había nadie en las principales cadenas la gente de turno no sabía qué hacerse el decreto estaba vigente etcétera etcétera yo me resentí y reclamé a los compañeros pero que estamos frenados con este famoso decreto y lo que siempre ha ocurrido estás informando estás cumpliendo con tu obligación y te cae el margarito que sabemos me refiero a los que ponen precio a estos aparentes toma de decisiones criminales de haber dicho las cosas que había que decirlo y oportunamente y quién paga en cambio por el silencio y por por el reclamo social y por el derecho constitucional de sentirse informado eso rige en cualquier sociedad del planeta en cualquier temporalidad en fin pero pasando de esto ¿cómo debíamos haber actuado ustedes me dan me dan sentido a lo que le tocó hacer a esta radio emisora? Vamos a ver señor presidente del colegio de abogados con su permiso doctor Santiago Guérrez Buenos días Gonzalo y buenos días a todos los oyentes bueno a ver primero vamos por temas objetivos en el evento entre el evento y la primera información producida en el país pasaron más o menos dos horas esto es impresentable así de sencillo eso es algo que no se puede discutir la gente durante dos horas mientras se caían casas edificios se cuarteaban carreteras etcétera estaba consultando a CNN Rusia Today NTN24 Telesur TV BBC la cadena que usted quiera de lo que pasaba en Pedernales en Canoa en Muisne esto es impresentable entonces la primera pregunta es ¿qué pasó? tenemos dos grupos grandes de medios los privados y los públicos ¿por qué los privados y por qué los públicos no dieron información oportunamente? ojo que en un caso de catástrofe natural la información es fundamental yo creo que la información es el factor que puede hacer más que nada que exista más o menos víctimas después de una catástrofe natural una catástrofe natural no es predecible más allá de que existan ciertos ciertas herramientas técnicas de las cuales ya nos han referido el doctor Diepes no es predecible exactamente no podemos decir el día jueves a las 17 horas 25 va a haber un terremoto eso no se puede hacer tampoco yo creo que ninguna ciudad ningún gobierno local o nacional se encuentra preparado como para una catástrofe natural pero lo que sí marca una lo que sí marca una diferencia es la capacidad de reacción y dentro de la capacidad de reacción yo creo que un altísimo componente es la capacidad de información y en esto yo creo que todos nos asombramos que casi con algunas decepciones por ejemplo democracia la mayor parte de medios estuvieron silenciados y claro la pregunta es qué pasó por qué por qué estaban pasando la lucha libre otros estaban pasando un programa de turismo internacional nacional mejor dicho producido internacionalmente mientras se estaban cayendo literalmente se estaba cayendo en pedazos ciudades enteras en el Ecuador y bueno ahí tenemos varias lecturas primero en el caso de los medios públicos evidentemente sin la presencia del presidente hay una incapacidad de acción una incapacidad de reacción más bien dicho impresionante es decir están a la espera de que el presidente diga algo lo que sea es decir yo estoy absolutamente seguro que los medios públicos deben haber estado con todos los periodistas dentro de los medios listos para decir lo que sea pero sin saber por qué línea orientar la información es decir muriéndose del miedo de que la información que ellos puedan generar no sea del agrado del número uno y en el caso de los medios privados y eso y eso sí me parece mucho más grave todavía yo creo que desde mi lectura la ley de comunicación ha desmantelado de tal manera la capacidad de reacción inmediata de los medios porque los medios simplemente a los medios privados no les interesa generar la noticia inmediata ¿por qué? porque esa noticia inmediata generalmente no es contrastada generalmente está sometida a una serie de digamos de fuentes contradictorias mire ese día por ejemplo uno de los tweets que puse yo es cuál mismo fue la magnitud del sismo el Inocard decía 6.5 el servicio sísmico de los Estados Unidos decía 7.9 o sea que hay una diferencia monstruosa pues uno punto y pico uno y pico uno y medio grados en la escala de Richter es un montón ¿verdad? o sea cuál es cuál fue la magnitud del sismo pero no sólo eso yo contabilicé 18 alertas de tsunami y 23 negativas de alerta de tsunami ¿a quién le creo? ¿a quién le creo? es más la propia autoridad oficial se contradicía se contradijo pero impresionantemente la primera decía no hay alerta de tsunami después estamos evacuando a las personas del perfil costero y lo estamos llevando a las zonas altas y yo decía ¿por qué les llevo a las zonas altas si no hay alerta de tsunami? luego decía otra vez no hay alerta de tsunami entonces a ver usted como medio con todo respeto Gonzalo ¿qué carajo informa? o sea ¿a quién le hace caso? con un claro siempre además sometido a la posibilidad de que diga lo que diga ulteriormente se pueda analizar esto como una forma de desinformación y como una forma digamos de incumplimiento de la ley de comunicación porque claro a estas alturas dos días o tres días después ya sabemos exactamente cuál fue la magnitud del sismo y ya sabemos si había o no había alerta de tsunami el problema y eso es lo que o sea parte de lo de lo estúpido de la ley de comunicación es que no asumen que la metodología del periodista y la metodología de la autoridad administrativa es diferente ¿por qué? porque ustedes hacen una evaluación ex ante no exposto así es ¿verdad? en cambio la autoridad administrativa hace una evaluación exposta es lo que pasa por ejemplo con la mala práctica médica cuando usted va donde el médico usted no le dice tengo un problema en la cuarta cervical no, no, no usted dice ahí, ahí, ahí me duele acá y el médico en base de eso tiene que hacer un diagnóstico manda a hacer los análisis las radiografías etcétera y llega a un tratamiento específico en cambio el forense ya coge el cadáver abre el cadáver en las tres cavidades y dice el problema estuvo aquí igualito pasa con la ley de comunicación el periodista bajo criterios de probabilidad dice al parecer hubo por ejemplo en este caso un sismo cuyo epicentro fue de acuerdo a ciertas fuentes en tal sitio de acuerdo a otras fuentes de tal magnitud de acuerdo a otras fuentes con tales daños y de acuerdo a otras fuentes con tales posibles con tales posibles efectos ulteriores pero es un análisis nada más que probabilístico que puede equivocarse por supuesto que puede equivocarse pero de eso se trata la información el problema es que ahora los medios no están dispuestos a hacer ese análisis probabilístico y a dar esa información y eso explica el por qué estuvimos dos horas dos horas después del peor terremoto y en eso le doy toda la razón al presidente después esta ha sido una catástrofe natural enorme dos horas después del terremoto estuvimos silenciados silenciados no tuvimos información esto es impresentable recién cuando el vicepresidente Jorge Glass encargado de la presidencia sale y además sale a decirnos naderías porque ojo nos dijo nos dijo lo que hubo un movimiento sísmico noticia todos nos dimos cuenta de eso todos lo sentimos pero además claro pero por favor y es más estábamos más pendientes del twitter del presidente que de las cuatro tonterías que nos dijo el señor vicepresidente Glass entonces a ver qué estamos haciendo con la no sólo con la comunicación con la información el problema pero tampoco el presidente perdón la interrupción tenía información técnica detallada es que no podía es que no podía ánimo es que no podía tener claro métanle ñequi y había y había cientos de muestros es más o sea yo inclusive no sabía nada vía redes sociales dice estaba claro sin información en ese momento dice hasta una broma decía bueno y será que el que el ministro Serrano ya atrapó a los a los integrantes del movimiento telúrico no como siempre siempre tuitea alguna cosa entonces pero claro sin saber cuál era la magnitud de lo que había pasado o sea desde mi desde mi punto de vista no había pasado de un susto claro yo estaba aquí en Quito vi que que sí que fue un movimiento fuerte pero no tenía idea de qué era lo que había sucedido vea usted vea usted que a nivel de Esmeraldas de Manaví esto fue un esto fue realmente una catástrofe Santiago Guardera bienvenido doctor buenos días Gonzalo permítame expresar a los familiares de los ecuatorianos que lamentablemente han perdido a su familia mi solidaridad muy grande realmente que estamos bien hecho doctor y muchas gracias y igual comparto lo dicho por Santiago perdón estamos muy afectados por esta situación que ha ocurrido con tantas familias creo que ya superan las 300 familias que han perdido un miembro y eso sigue y eso está así es bueno definitivamente lo acontecido este sábado demuestra que esta ley mordaza ha hecho tanto daño ahora sí los ciudadanos han podido palpar lo que nosotros hemos venido advirtiendo de esta ley mordaza los medios de comunicación se han silenciado frente a la posibilidad real de ser sancionados por una autoridad que no ha sido imparcial que ha sido implacable en perseguir a los medios de comunicación y a los periodistas usted lo ha señalado con toda propiedad Gonzalo ¿por qué tanto temor a informar? porque la ley le exige a los medios de comunicación no solamente aquellas esos esos condiciones que están previstas en la constitución sino que además se metieron inconstitucional y contratratados internacionales de veracidad de contextualización de contrastación y de precisión recordemos Gonzalo que esta ley de comunicación establece que la precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y cualitativos que se integran en la narración periodística de los hechos si las propias autoridades tenían contradicción ya lo dijo Ramiro unos señalaban que era 6.5 otros 7.2 otros otros 7.8 los medios de comunicación estaban en la posibilidad de dar una información que no era precisa y que por consiguiente iban a sufrir la posibilidad de ser sancionados como usted decía con multas que cada día se duplican geométricamente así es y recuerde usted y se toman de los bancos que no en una exactamente no en una en varias ocasiones Gonzalo han establecido que la responsabilidad es de los medios porque así hay una norma en el artículo 10 que los medios responderán por las informaciones y opiniones que difundan porque no solamente informaciones opiniones entonces Gonzalo los medios de comunicación privado lo que hacen es abstenerse quien resulta perjudicado en sí mismo la gente la gente la gente y creo que todos estamos de acuerdo que en estos eventos de desastre natural la información es básica porque cuántas vidas se pueden salvar cuánta gente que iba pedernales podía haber parado frente a esta circunstancia entonces esta ley de mordaza nos demuestra que tiene que ir al tacho a la basura que tiene que ser derogada porque lamentablemente no cumple con los estándares que permite tener una una información real por parte de la ciudadanía pero es obvio que los medios de comunicación tienen que actuar responsablemente en la información que se dé con la con la precaución con 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 la tranquilidad que en esta con la calma que en estos momentos se debe hacer para no alarmar a la ciudadanía y yo creo que fue una demostración de todos los medios de comunicación que primero trataban de dar la información oficial luego pedían calma a la ciudadanía para que no se cometan los errores para que no haya estas circunstancias y luego daban todo tipo de información y ha quedado demostrada que el mejor mecanismo para enterarse de los ciudadanos fueron las redes sociales inmediatamente yo creo que más allá de estar escuchando los medios de comunicación lo que la gente hacía era ver los medios sociales las redes sociales porque ahí encontraba todo tipo de información fotos datos todos los elementos que en las primeras dos horas la cosa era un enigma y naturalmente los medios de comunicación pública mientras no tenían una veña de la autoridad no podían hacer absolutamente nada pero el segundo factor que también usted lo señaló y es verdad es que hemos estado acostumbrando que en cualquiera de estos eventos inmediatamente la presidencia emite sus decretos de excepción y dentro de los decretos de excepción una de las decisiones que han sido parte de esos decretos han sido restringir la libertad de información en este no está en este no está porque obviamente pudo encontrar que la ciudadanía tuvo la mayor información a través de los medios de comunicación que del propio gobierno hasta ahora no tenemos hasta ahora más bien la gente duda de toda la información que se viene dando porque cada vez cada minuto que pasa y que los medios privados envían nueva comunicación encuentra que el que el el sismo que el terremoto fue devastador hay poblaciones que todavía están incomunicadas Gonzalo jamás sí el mismo pedernales y eso nos hace pensar que la la posibilidad de víctimas va a subir inevitablemente a un monto que es escalofriante es escalofriante comparto entonces yo creo que esto debe servirnos para hacer una reflexión no se trata aquí de que hay opositores que no quieren que haya leyes que de alguna manera sean razonables pero tampoco este tipo de mordazas que impiden en este tipo de eventos que la ciudadanía esté debidamente informada creo que eso eso demuestra cuando una ley no cumple los objetivos para los cuales fue propuesto lo que tiene que hacerse es eliminarse y yo creo que es el momento de pensar para derogar absolutamente esta ley de comunicación el artículo 165 desde el artículo 164 la constitución política del estado habla de los estados de excepción el 165 en el numeral 4 dice disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del estado establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional es un cúmulo de limitaciones de prohibiciones y valía la pena topar literalmente el el tema constitucional pero eso me parece que está listo y que no requiere de la firma ni del presidente ni del vicepresidente encargado de la presidencia porque eso salió primerazo no no eso salió posterior yo tengo el decreto y en el decreto a qué hora salió a qué hora se firmó eso fue a las dos horas cuando en la primera intervención que salió a las nueve de la noche en la primera intervención no sé si fue a la hora o a las dos horas inmediatamente pero no se dijo el contenido posteriormente se se conoció del contenido usted puede ver el decreto mil uno de la presidencia de la república y en ella no está la censura previa solamente está el disponer la movilización nacional y la entrega de recursos por parte del ministerio de finanzas en este decreto específicamente no se refringió la el derecho a la información y cómo fue el doctor guarderas la reacción de la gente cómo le podría también usted definir a la reacción de la gente doctor Ramiro García comenzamos con indignación absoluta porque todo mundo quería tener conocimiento de qué es lo que pasaba que cuáles eran las circunstancias que que precauciones inclusive debía tener porque el movimiento quería saber dónde fue la zona de desastre dónde fue el epicentro qué acciones debía tomar los ciudadanos qué precauciones porque naturalmente que en este tipo de 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 movimientos telúricos uno conoce que hay que tomar ciertos posiciones ciertos resquicios ciertas situaciones pero es mucho mejor estar informado dónde está el epicentro para saber dónde ir a las a las zonas de evacuar para poder comunicarse con los familiares para dar distintas orientaciones y había una indignación total una impotencia porque nadie sabía cómo 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 ayudar yo creo que aquí faltó definitivamente organización faltó una orientación que es obligación del estado porque recuerde usted que frente a este tipo de eventos no solamente que la constitución lo establece sino hay una obligación moral de una orientación de protección a los ciudadanos fundamentalmente la protección de la vida cuántas vidas hubiésemos podido evitar si el estado hubiese actuado con oportunidad si que hubiese actuado con eficiencia y de esa manera hubiésemos tenido la posibilidad de salvar muchas vidas los ecuatorianos ahora estamos en una situación realmente de tragedia nacional que esperemos que así mismo sea el estado quien a través de las instituciones correspondientes haga esta esta reestructuración con una cosa que fue el propio estado y en eso sí riesgos que puso la alerta de tsunami esa también fue una irresponsabilidad Gonzalo no es que la prensa se inventó porque luego borraron ese tweet borraron ese tweet yo personalmente reutilité cuando riesgos estableció que había la alerta de tsunami cuando en Colombia habían señalado que no había alerta de tsunami esto es nuevo para este servidor doctor García su comentario sobre todo lo que hay que agregar en términos especialmente de la negligencia de muchos sectores como ciudadano tengo la impresión y esto digo la impresión porque no he estado en la zona de Tartel pero tengo la impresión que la la reacción gubernamental no ha sido ni oportuna ni efectiva es más creo que los problemas económicos se van a ser mucho más claros mucho más evidentes hoy cuando es necesario tener recursos frescos para poder reaccionar frente a un desastre como este pero ya como abogado insisto no puedo menos que extrañarme en haber tenido dos horas de silencio entre el sismo y las primeras informaciones y eso sí nos lleva a pensar qué es lo que pasó porque durante dos horas tuvimos que consultarlo es más la relevancia de redes sociales fue clarísima la mayor parte de gente se informó a través de Twitter el problema es que Twitter como toda red social es una fuente digamos se alimenta de diferentes fuentes muchas veces contradictorias entonces en lo que dijo Santiago hace un momento por ejemplo en la alerta de tsunami teníamos ya le digo yo conté 18 que sí y 23 que no entonces yo me ponía a pensar bueno y yo como digamos de alguna manera como comunicador yo soy columnista del universo ¿qué digo? o sea si yo fuera si yo fuera un reportero en vivo ¿a quién le hago caso? ¿a Rusia Tudey que decía que hay alerta de tsunami o a NTN24 que decía que no? ¿a la autoridad? además ¿a qué autoridad? porque inclusive de fuentes oficiales venían informaciones contradictorias ¿cuál mismo fue la magnitud del sismo? la que dice el INOCAR o el Instituto Geográfico Militar del Ecuador o la que dice el servicio sísmico de los Estados Unidos que tenían además una diferencia cuantitativa enorme porque acá tenemos un experto seguramente el experto más importante aquí en el país 1.5 grados en la escala de Richter de diferencia yo creo que yo creo que es una diferencia cuantitativa enorme claro que es una diferencia cuantitativa importante pero insisto en que a ver hay varias cosas sobre todo lo que se ha estado comentando aquí para ir por el primer tema de la diferencia veamos el terremoto del Japón de marzo del 2011 nadie va a discutir que el Japón está en la punta del tema de ciencia y tecnología de preparación sobre los terremotos innegable aquello el terremoto del Japón fue una magnitud 9 pero a qué horas fue una magnitud 9 el terremoto del Japón empezó siendo una magnitud 7-8 fue evolucionando hasta un 8-2 8-6 llegó a 9-2 y el valor final fue 9-0 porque hay un proceso pero el poder del terremoto no responde al movimiento que cualquier tecnología mide el momento del sacudón mayor mayúsculo digamos miren perdónen por introducir este incertidumbre miren hay obviamente muchas limitaciones en lo que la prensa maneja y en lo que el público conoce a través de la prensa la más famosa es la escala de Richter la escala de Richter es una escala que no está capaz de medir terremotos más allá de 5.8 porque se satura porque las capacidades la forma como está diseñada esta escala en 1933 por el señor Richter hace que con la tecnología actual podamos medir muchas más de las ondas que no se medían en esa época entonces en la escala de Richter este terremoto fue 5.8 porque no puede ser más allá de esto en la en la escala de otra onda que se llama la onda secundaria también tiene una saturación el terremoto del Japón al que me refería tiene que ser medida en la escala que no tiene una 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 saturación final que es abierta y esa es una MW y esa MW únicamente puede ser definida luego de algún de algún tiempo y ojo el valor final de ciertas escalas es estadístico ¿por qué es estadístico? porque se miden se toman todas las definiciones de magnitud con las ondas que llegan a California con las ondas que llegan a Japón con las ondas que llegan a Nueva Zelandia con esas se toman de cada uno de los sismógrafos se mide y se saca la mediana o la media un promedio en definitiva y ese es el que se dice y se puede se debe poner un valor más menos y eso ocurre después de un tiempo entonces es normal absolutamente normal en el Japón en los Estados Unidos en el Ecuador que un terremoto grande vaya evolucionando en sus valores obviamente lo que no está bien es no decirlo miren esto es preliminar aunque si ustedes leen con detalle lo que dicen en las boletines del geofísico el valor preliminar pero preliminar sobre todo la bueno en general los medios de comunicación se quedan con el valor preliminar les falta ese interés a los periodistas decir por qué será preliminar cuál será el final claro sin embargo cuando hay esta ya el efecto de esto empiezan entonces a buscarse las razones por la cual hay cierta manera de contradicción pero vemos otra cosa a ver cuál es el momento y ahí voy a estar hablando igual que ustedes como un ciudadano simple cuál es el momento de menor flujo de información a nivel de la de la radio de la televisión de la prensa en la semana me parece que es el sábado a mí me gusta mucho la radio y me gusta no la música sino oír cualquier cosa que estén hablando conversando analizando aunque sea transmitiendo el fútbol enfoques no el momento en donde no hay información si no es fútbol es el sábado entonces ¿dónde están los funcionarios del sábado tarde? en sus casas no están en Carondelet entonces este es un sismo que viene en el mejor o en el peor momento depende de donde se ve porque un sismo a las 10 de la mañana de un martes en donde todos están en sus puestos produce una mortalidad mucho mayor porque mucha de la gente a las 7 de la noche de un sábado en la costa estaba afuera pero tampoco estaban en sus sitios de trabajo ni los periodistas ni los funcionarios y si había en el geofísico por ejemplo un turno una persona que emitió una información me parece que es extranjera o es costeña o es colombiana tal vez no ella me atendió a mí hay varias personas y hay varios niveles ¿no es cierto? pero que es lo interesante también ¿cuántas visitas recibió la página web del geofísico en ese tiempo? perdone que le insista yo creo que si hubo de alguna manera un abandono de obligaciones en el geofísico esa noche con todo el cariño que le tengo yo le he demostrado cariño profundo a esta institución yo sigo hablando como ciudadano yo estuve en la casa de mi mamá que está a básicamente dos kilómetros del geofísico y estuve en el geofísico básicamente media hora después arreglando todas las cosas de mi mamá que es una persona mayor y delicada de salud y estuve ahí y hubo un medio pero me aseguré de que la información esté disponible pero los medios no estaban ahí para preguntar entonces yo si digo hubo un abandono de los medios en preguntar ¿no es cierto? en la página web recibimos en total 100 mil visitas de las cuales 20 mil deben haber sido en los primeros 15 minutos tanto así que se colapsó el sistema y ojo miren para que vean como es la tecnología el tema del colapso ha sido recurrente porque todo el mundo quiere ver la información y hay un ancho de banda definido que es un ancho de banda que se contrata para evitar este problema lo que hemos hecho es con IBM perdón por la propaganda una de las compañías más importantes el contratar esto para que sea un ancho de banda dinámico que cuando hay acceso hay necesidad se empieza a generar a abrir más ancho de banda para que todo el mundo pueda acceder a la información eso no funcionó bien entonces entonces esto en definitiva me lleva a mí al punto de que los primeros momentos son críticos pero tiene desde mi punto de vista también mucho de razón el hecho de que claro los medios ahora se cuidan mucho de ir a preguntar por lo que han hablado acá los doctores ¿no es cierto? es decir hay no solo una sorpresa por la parte por la parte sísmica en donde nadie está preparado para el sismo porque además hay una conmoción entendiendo ¿qué será? que no pasa si pasa a mí no me pasó nada pero el sábado el sábado en la noche que alguien me diga que se imaginaba la catástrofe que íbamos a ver el domingo me parece que nadie porque había muy poca percepción de esto a excepción de unos pocos que teníamos muy preocupados y por eso no dormimos pero es que el terremoto fue terrible el movimiento nunca lo habían sentido la mayor parte especialmente de la población joven ¿no? sí de acuerdo pero también nos olvidamos mucho miren qué es lo que a través de las declaraciones del presidente todos estamos recordando el terremoto del 49 y no había no había no ha habido nada más importante después del 49 hasta esto pero nos olvidamos del terremoto del 87 claro ese fue un error ¿cuántas personas fallecieron en el 87 ¿cuántas desaparecieron? entre mil y cuatro mil nunca encontramos el número exacto de víctimas por lo remoto de la zona pero por lo inmenso de la devastación ¿no es cierto? entonces hay una serie de acciones que únicamente muestran que en todos los niveles como está mostrando el terremoto hay impreparación y hay además instrumentos como los que estamos ayudando acá que no ayudan a esa comunicación y eso mismo lo vimos ya en el caso por ejemplo del Cotopac si para la autoridad técnica es difícil hacer un diagnóstico preciso inicial peor todavía para los medios de comunicación el tema es ¿se atreven o no se atreven? porque ustedes fuera de redes sociales a nivel de medios estuvieron quedados ustedes y todo el gobierno durante dos horas dos horas señores dos horas en que no tuvimos información dos horas en que tuvimos que informarnos a través de CNN BBC Rusia Today dos horas dos dos por favor eso es lo que hay que entender dos horas 120 minutos en los que estuvimos hay un tema muy interesante en el instituto eso es lo que hay que entender a ver ¿qué dice ingeniero? si hay un tema muy interesante en el instituto geofísico el instituto geofísico nunca ha convocado ni convoca y le puede constar le puedo poner por testigo a Gonzalo nunca ha convocado una rueda de prensa debería al instituto después de un terremoto yo no quiero debería al instituto acude acude por información pero a ver pero el de río ruiz está siempre a disposición de los medios eso sí no no pero debería lo que noté es que estaba ausente después de un terremoto y nosotros esperaríamos que el instituto geográfico militar que el nos diga algo pongámonos de acuerdo estamos hablando con el instituto geofísico no es del instituto geofísico así es no es cierto entonces no hay esa esa llamada sino hay las puertas abiertas para que vengan todos los que tengan que informar aquello es cierto como tengan que informar aquello es cierto no pero a ver y luego porque ¿qué es lo que se puede informar en la primera hora? lo mismo que estamos criticando hubo terremoto sí pero si ha sentido la zona epicentral ¿cuáles son los primeros diagnósticos? porque a ver una cosa es hubo un temblor y otra cosa es hubo un terremoto yo les invito a que escuchemos el balance seguramente de última hora luego de haber reposado de parte del señor presidente de la república esto dijo hace contadísimos minutos el país está unido gracias a Dios esto demuestra el gran espíritu del pueblo ecuatoriano el país está unido movilizando todos los recursos a la zona de desastre la situación es muy grave pero saldremos adelante lo único recuperable son las vidas humanas el dolor es inmenso toda nuestra solidaridad nuestro amor para las familias y los fallecidos ¿no? ¿el laboral es bastante continuo? sí, es increíble la vocación de esos compañeros han venido equipos de todas partes del país de Quito, Cuenta, etc. y de todas partes de América Latina están trabajando 24-7 todo el día continuamente vienen acá exhaustos pero siguen con entusiasmo una vocación una convicción muy alta ¿no? y han salvado muchas vidas y obviamente han rescatado decenas de cadáveres ¿no? ¿qué va a hacer hoy? en estos momentos dar otro recorrido por el centro de Puerto Viejo que está devastado ayer de noche ya lo recorrí en la madrugada pero no había electricidad estamos trabajando para que vuelva electricidad ¿o qué pasa? tenemos capacidad ya de energizar la ciudad el problema es que hay tanto cable caído tanto posto derrumbado que es muy peligroso por eso hay que andar con mucho cuidado pero hay sectores de la ciudad que tienen electricidad en Manta también y tenemos que ir poco a poco por sectores asegurando que no haya insisto un cable de alta tensión caído que pueda electrocutar algo con la electricidad poco a poco va a volver el agua en todo caso voy a recorrer el centro donde Puerto Viejo y de ahí a las 8 y media en helicóptero para visitar Pedernales Amas Canoa que proporcionalmente son las poblaciones más golpeadas eso está devastado ¿se hable de recursos entonces para acá para las zonas afectadas? primero se han movilizado estamos en estado de excepción eso permite movilizar todos los recursos de cualquier sector a la zona o para la emergencia en este caso el carremoto básicamente en Manaví aunque también se afectó en Meralda o Vallas incluso los ríos se sintió en todo el país y se han activado las líneas de crédito de contingencia que siempre vimos al país o sea tenemos recursos pero en caso de emergencia no en caso de crisis entonces tenemos cerca de 600 millones del BITCAF Banco Mundial que se activaron ya quiere decir que nosotros gastamos ellos nos reponen se ha pagado nos hemos puesto al día con los gobiernos locales en Manaví más de 40 millones de dólares para que esos municipios tengan más recursos para atender y todos todos los recursos del país están siendo movilizados tenemos cerca de 10 mil militares para la emergencia más de 4 mil policías decenas de ambulancias insisto el país está más unido que nunca es una tragedia inmensa pero más grande de la solidaridad del pueblo ecuatoriano EXA-FM bueno según el señor presidente de la república yo creo que estamos en sus manos y muy bien yo me atrevo a pensar distinto y pienso en las negligencias que se multiplicaron esa noche y fueron negligencias administrativas dispositivos de emergencia que nunca aparecieron por ejemplo lo de la luz nunca las empresas eléctricas y el ministerio de electricidad fue tan flojo malo deficiente aquí en Quito no más como llamaba la gente en desespero porque querían ver tomas era obvio querían ver a la televisión actuando y cuando la televisión cuando regresaba la energía a una multiplicidad de barriadas que no lo tenían y no sé pero escogen los barrios populares más deprimidos o será que la infraestructura de esos sectores está mal implementada algo algo pasa porque esa coincidencia de que los más pobres se queden sin energía eléctrica los barrios más deprimidos eso es una bueno ¿qué es el riesgo? el riesgo es el el producto de estos eventos por la vulnerabilidad y la vulnerabilidad está relacionada a estas condiciones no resueltas del desarrollo todavía es por esto que lo que más se cae en general y estamos viendo también cosas contrarias ya lo que más se cae en general es la barriada pobre el 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 poste sobrecargado la informalidad la pidería de poner ahí otros otros cables que no deberían ir pero porque sé que estoy informal que puedo hacer cualquier cosa los piratas dice usted entonces entonces todo esto va acumulando factores que cuando viene el desastre y aparecen en horas en que la demanda se agiganta sí exactamente entonces hay un término bastante importante diría yo en la conceptualización de esto es el hecho de que estos no son desastres naturales son fenómenos naturales y los desastres los produce el desarrollo o la falta de desarrollo en definitiva el ser humano haciendo estas cosas sin tomar en cuenta la posibilidad o la realidad de estos fenómenos que se producen de tiempo en tiempo y fuera obviamente de el el corto plazo que nos da la memoria y más aún la vida diaria ahora una sola cosa también Gonzalo que yo añadiría la irresponsabilidad de los funcionarios de aprobar aprobar las construcciones sin que se cumplan con las leyes de construcción y yo creo que esa es otra eso 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 amerita toda una corrada y eso sí es responsabilidad de los gobiernos locales creo que tenemos que también advertir esto y en el perfil costero eso es terrible porque no solamente es el incumplimiento de normas técnicas constructivas sino de normas de planificación urbana mínimas en todas las ciudades costeras pero por supuesto ustedes van a ver una especie de pared frontal frente al mar porque se permite que se construya edificios o lo que sea primero arruinando el nivel de vida de la gente que está atrás de esos edificios pero además sin ninguna norma técnica ese es un punto fundamental la responsabilidad de los gobiernos locales Hermel Flores expresidente de la cámara de la industria de la construcción me decía me ofreció enviar un cable le estoy solicitando lo puede hacer desde aquí que bueno me ofreció un cable con una preocupación técnica administrativa muy especial miren ustedes caballeros en el estudio dicen que están llevando en volquetes un testimonio técnico importantísimo para el país me explico mejor lo que a manera de de limpieza están cumpliendo gobiernos seccionales gas y de todo orden en toda la geografía afectada poniendo los restos de lo que fueron edificios este complejos habitacionales muy bien publicitados que fueron vendidos en la instancia en la temporalidad donde el banco del IES tuvo recursos y repartió a muchísima gente que solucionó su problema de de vivienda qué es lo que ocurre dice que allí reposan este insumos materia prima que va a servir o que debería servir para ejemplificar deficiencias de la construcción en el nuevo en la nueva normatividad que están construyendo ya creo que son unos 20 años ustedes recuerdan yo creo que es hasta más y no es por nada pero nosotros cada terremoto cada sismo más o menos de consideración sabemos insistir en nuestra gente informativa y de opinión con el tema de qué pasó con la nueva ley de construcción o como se llame este momento y Hermel Flores decía precisamente que eso que ha ocurrido y que ha caído al suelo se puede puede servir para generar un insumo importantísimo técnicamente hablando para ejercitar los cambios y las exigencias que hay que introducir a las ustedes han visto en la costa especialmente edificios gigantes muy bien adornaditos arquitectos que se han lucido con la plumilla pero los que pusieron los verdaderos insumos buscaron el ahorro el ahorro el ahorro de esto también con usted señor ingeniero Hugo Yepes hemos hablado años años hasta ahora la preocupación de Hermel es que está retirándose sin predio inspección lo colapsado y su preocupación fundamental es lo que ha pasado en el sur occidente de Quito entonces para dar un ejemplo aprovechando la presencia de los doctores de los abogados de acá es que se está levantando el cuerpo del cabeza lo está enterrando sin la autopsia y la muerte queda eso está bien ejemplificado claro se murió entonces vamos a perder la oportunidad y de que se murió exacto esa es la pregunta no lo han hecho la autopsia porque no está la autopsia entonces al retirar eso sin el el que hay obviamente no en todo pero en lo fundamental la capacidad de ver cuáles fueron las falencias y dónde están esas evidencias y por qué se cayó esto que en muchos casos por ejemplo en Quito no debía haberse caído entonces estamos sepultando directamente la oportunidad más valiosa para aprender de estos errores para evitar lo que está ya ejemplificado en el terremoto grande que acaba de ocurrir algún comentario cortito sobre la exigencia a los gobiernos seccionales en primer lugar porque hay una corrupción impresionante clarísima y clarísima comenzando por Quito por Guayaquil no obstante la autoridad que tienen en Guayaquil de un carajazo los ponen en su justo lugar clarísima yo creo que es corrupción pero en los gobiernos autónomos pequeños se da mucho de esta circunstancia hay mucha informalidad no hay el control debido no hay el análisis técnico y muchos de estos temas podrían evitarse con una cosa que yo estoy de acuerdo con el ingeniero Hugo Yepes que lo señaló y que también es necesario que la gente esté capacitada para este tipo de eventos me parece que las autoridades y los ciudadanos debemos hacer un esfuerzo conjunto para tomar conciencia que esto se puede evitar también de responsabilidad de unos y de otros y si estamos debidamente preparados para evitar este tipo de situaciones gracias doctor García muchísimas gracias doctor Guarderas muchas gracias y de manera particular déjeme generar un agradecimiento para Hugo Yepes para el geofísico en la parte donde amerita un gran abrazo de felicitación pero hay otritos que no aparecieron ni siquiera a timbrar la tarjeta de lo que yo conozco las 8 con 25 minutos de la mañana 8 25 minutos de la mañana mis invitados a continuación señoras y señores por un tema fundamental para la economía ecuatoriana René Ortiz y Luz y Luz